Los objetos que voy a trasladar a Lurondo van a ser la cama, la silla, la mesita de luz, el sillón, el perchero, las luces, el tender quizás, estaba pensando en el tender, las cosas que tengo acá, porque no sé por qué, el por qué es aburrido, lo que no es aburrido son las fotos que vamos a hacer o que voy a hacer ahí, sí, más agarrar esos objetos y crear fotos, que es lo que hago siempre, una luz, un objeto, una persona, una relación, un sentimiento y la foto. Gracias por ver el video.